Una aventura es más bonita si no miramos el tiempo en el reloj. Una aventura es más bonita cuando escapamos solos tú y yo. Una aventura es más bonita si hacemos creer a los demás que no hay amor. Una aventura es más bonita si existe dueño para cada uno. Reventamos, sentamos que reventamos cada vez que de frente nos miramos. Y los pies bajo la mesa nos tocamos y un beso robado queda siempre como adiós. Reventamos, sentamos que reventamos cada vez que de frente nos miramos. Y los pies bajo la mesa nos tocamos y un beso robado queda siempre como adiós. Una aventura es más bonita cuando olvidamos que hace mucho pero mucho rato amaneció. Una aventura es más bonita si sonrojamos porque otra persona se enteró. Una aventura es más bonita si aquella rosa es prohibido saber quién la regaló. Una aventura es más bonita cuando lloramos porque todo, todo se acabó. Reventamos, sentamos que reventamos cada vez que de frente nos miramos. Y los pies bajo la mesa nos tocamos y un beso robado queda siempre como adiós. residents of Kkashri.com Lo cracking請os para dividir el tutorial. Los pies bajo la mesa nos tocamos bajo laibilidad de los pies bajo la mesa de la línea. ¡Gracias! 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 Por eso vuelvo Por el recuerdo de todo mi vida Tú me haces falta Hasta el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na Yo no te prometí, nunca te prometí el evento, pero sí la aventura de amarte y sentirnos bien. Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad, pero que si volvías sería amor de verdad. Y te extrañé, lo admito, y regresé. Tú me haces falta, ni las noches son un fantasma, son un castigo. Tú me haces falta, tengo amores que sean contigo. Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido. Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo. Tú me haces falta, tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo. Tú me haces falta, tengo amores que sean contigo. Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido. Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo. Tú me haces falta, amor. Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido. Y esa nostalgia es la que me hace, mami, volver contigo. Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido. Y por qué me haces falta, regresé. Y esta vez, por tiempo indefinido. Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido. Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido. Sí, las noches son un fantasma, sí, son un castigo. Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido. Y en mi pensamiento siempre estás tú, solo tú, solo tú, pues por eso vuelvo. Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido. Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo. Tú me haces tanta falta, amor. Tú me haces falta, amor. De romántica luna y el lucero que es leno De mirar en tu valle la mujer que yo quiero El chileno que canta, calles que se levantan Carnaval en Juanchito, todo un pueblo que inspira Cali, vallanquero Cali, luz de un nuevo cielo Cali, vallanquero Cali, luz de un nuevo cielo Y es por eso que espero que los días que lejos No lo dure en mi ausencia, sabes bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si supiera la pena que un día sentí Cuando al frente de mi tus montañas no vi Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te vive Que todo el mundo te vive Celoso estoy pa' que mires No me voy más, no me voy más, ni por miles A mí ya siento tu aroma Cualquiera justo razona Que Cali es Cali, señores, señores Lo demás es lo más Yo quiero ver a todo el mundo Y dice... Señoras y señores Es un honor Además de un inmenso placer presentarle Directamente de Cali, Colombia Para el mundo En el timbal A el maestro Diego Caballo Rompe los platos Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Y dice... ¡Gracias! Y el mundo verde, la materia Si me besas en la boca te mora, si me besas al amanecer Si me besas y ya no queda duda, que tu amor es tan grande como el mar En tu labio rojo solo hay que sudar, que tu cambio en la prensa En tu pared de mi espada su señor, que tu visión era nunca de mi ser Y el mundo verde, la materia de tus peces, me pido un dolor Me tiene como un tonto, ya no sé qué hacer La materia de tus peces, soy mi culo tesoro Estoy en la boca de todo, de mi día que te abrigo El mundo verde, la materia de tus peces, me pido un dolor Mi cuerpo solo frente al luchero, se siento en la oscuridad La despreza que siempre tan percor Sabes siempre cuando todo está, que en el cielo que no queda luz Toda una sola que está en la intensidad ¡Gracias por ver el video! 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 No le hablan a nadie si no es igual, a menos que sea fulano de las dos, lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso rey. Música Era una pareja plástica de esas que veo por ahí, pensando solo en dinero, ella en la moda en París, se aparenta todo lo que nos ocurrió, en un mundo de pura ilusión, un nieto a su hijo de cinco años, no juegues con niños de color extraño, ahogados en deudas para mantener su estatus social en boda o corte. Música 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 Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, toda América, una sola casa, Panamá. Desnudate, mujer, comprende mi vida. ¡Se le canta conmigo! Yo no sé quizás la culpa fue mía que no supe Y ponerme desde el principio Quizás la culpa fue mía que no supe Y ponerme desde el principio Pero no sabía que tú serías Capaz de traicionarme, capaz de engañarme Desnudate, mujer El arte que tú tienes cuando haces el amor Desnudate, mujer Que estoy cifrando todo Que estoy palinecido Y un poco asustado Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé ¿Por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Yo te busqué Entre mil mujeres Pero Me equivoqué Con tu cara infantil Representaste un papel Y un poco asustado Que gran es ti Y ya se acabó La comedia terminó Ya te quité la mascarra Que tanto yo querría Desnudate, mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnudate, mujer Que estoy cifrando todo Que estoy palinecido Y un poco asustado De ti ¿Cómo dice? Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda ¿Qué, qué, qué? Y ya se fue Desnudate, mujer Así te quiero ver Ese arte que tú tienes Cuando haces el amor, mujer Desnudate, mujer Así te quiero ver Mamita, tú no me ves Que yo estoy vibrando Cada vez que yo te miro Desnudate, mujer Y así te quiero ver Ay, desnudate Desnudate, mujer Porque a ti Yo te quiero ver Desnudate, mujer Y así te quiero ver Yo te busqué Entre miles de mujeres Pero mamita Ya te encontré Y yo qué rico, mami Te busqué Te busqué Y te busqué Y te encontré Se fue Desnudate, mujer Desnudate, mujer Y así te quiero ver Ha llegado la oportunidad De encontrarnos de nuevo otra vez Desnudate, mujer Y así te quiero ver Yo, 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 yo Yo, 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 mamacita Yo quiero verte también Desnudate, mujer Y así te quiero ver Desnudate, mujer Que estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando Ah, ah, y Y positivo Y así te quiero ver Y así te quiero ver Y así te quiero ver Gracias por 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 ver